Mueve, la mano, mueve, la mano, la mano. Mi gente, de muchas noches me encuentro con la señora Idalia Martínez que hoy estuvo en la Asamblea Nacional porque en la Comisión de las Familias se está discutiendo el tema de las adopciones. Ya usted no dentro del CENIAF, sino como Colegio Nacional de Abogados, cuénteme. Los niños no pueden ser vistos como un objeto o una cosa. De verdad. Como que tú llegas a un supermercado y escoges cual quieres, como lo quieres, color, cabello rizado, que se parezca a mí. No, no y no. La adopción tiene que ser vista desde el punto de análisis de lo que favorece al niño, el interés superior del niño y no lo que quiere la persona que vaya a adoptar. ¡Oh, de verdad! Me encanta que lo que habíamos nosotros manifestado, por ejemplo, casi dos años de gestión que estuve como directora general, ahora se esté considerando. ¿Qué? De que los jueces no pueden intervenir en el tema de adopciones hasta cuando CENIAF envíe todo lo que ha sido el procedimiento administrativo realizado en esta institución. ¿Cómo va a decir? Me gusta muchísimo que lo que nosotros habíamos señalado, que el Estado panameño es la autoridad central en materia de adopciones, en la institución de la CENIAF, lo que es la Dirección Nacional de Adopciones, ahora se esté tomando en cuenta. Ninguna ONG, nada por el estilo. Lo tiene que administrar la autoridad que es el Estado panameño en la institución llamada Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿En serio? El tema de las adopciones siempre es bien polémico. Y usted lo sabe, usted sufrió eso. El tema de las adopciones es muy polémico y a través del CENIAF también se dan una cantidad de denuncias, que no sé qué, que la plata, que no sé qué, que un negociado, que los niños, que no sé qué. Y a mí me preocupa eso. Personalmente recibí denuncias y en su momento lo declaré públicamente. Es por eso que nuestra gestión en casi dos años de dirección general fue transparente en apego a algo que se llama ley. ¡Ah! ¿Cómo así? Ni por influencia, ni por una llamada telefónica. Ni por plata. Ni por plata, ni por nada, ni porque haga esto o haga lo otro, o dele este niño a aquel, o dele este niño a la... No. CENIAF, durante nuestra gestión, actuó de manera pulcra. ¡Ah! Que actuaba en estricto apego a la ley y eso no le gustó a algunas personas del gobierno. ¡Ah! Varela, el pueblo primero. Yo he estado cerca de ciertos hogares que me dicen, pero es que aquí me traen niños, pero no hay nada de recurso económico para que esas organizaciones puedan mantener a los niños, que lo hacen con mucho cariño, pero que... Que hay instituciones no gubernamentales que hacen una labor excelente. Yo misma también en nuestra gestión así lo reconocimos. Sin embargo, hay otras que no cumplen con los requisitos, que no tienen personería jurídica, que no han sido reconocidas por señal como establece el decreto correcto. Entonces, quieren atender temas de niñez y de familia, pero primero vayan a cumplir con los requisitos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias, no hay tiempo para más.